Las regadas de la semana Eso me tiene a donde estoy, orientarla para donde mejor debe de ser En esta ocasión hablamos de los que piensan en liguilla, otros que hacen cuentas Hay quienes se ilusionan y unos más, que prometen tranquilizarse Iniciamos con la reanudación de la Liga MX porque en Cruz Azul piensan en la fiesta grande Estas cinco fechas todo se decide, hay muchos que han venido mejorando paulatinamente Si creo que hoy nuestro equipo está bien futbolísticamente, que ha venido creciendo Incluso el flaco Tena le echa porras a su amigo Chepo de la Torre Si necesitaba Guadalajara un técnico y estaba Chepo sin trabajo Todos sabíamos que iba a llegar y que es lo mejor, tanto para Chepo como para Chivas Y claro, en Guadalajara se emocionan En concreto decir 13, 14, 10, 9, 8, no te los pongo ¿Por qué no? Porque estamos buscando la mayor cantidad de puntos Incluso hasta se dan el lujo de pagar apuestas Quiero reiterar, Chivas cumple, hacemos honor a las palabras Y el señor Vergara está mandando aquí el carro Pero estamos aquí aceptando que perdimos Con un poquito de fortuna los contrarios Que perdimos y pagamos la apuesta Pero si de emociones hablamos En América, Osmar Mares no duda en decir que son favoritos Estaremos jugando al tú por tú Que también tenemos un potencial ofensivo Y que estaremos siempre a pendiente de ellos ¿Son favoritos de ustedes? Pues por algo somos el super líder Terminamos con el tema de la semana Porque Miguel Herrera fue regañado por sus jefes Tras volver a las andadas Incluso la novela de Carlos Vela Podría tener un capítulo de estreno Vamos a ver, nos vamos a juntar con esto Para definir esa situación Pero no hay que preparar ningún terreno Él sabe que se le quiere en selección Y la decisión es de él Si no acepta, pues se acabó Estas fueron las regadas de la semana Yo soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!